Para la FAO este año se incrementará la producción de cereales en el mundo, sin embargo dentro del sector cerealero está previsto que la producción de trigo en 2012 caiga un 3.6% con respecto al año pasado. Con los mayores descensos anunciados en Ucrania, Kazajstán, China, Marruecos y la Unión Europea, coincide con las perspectivas de una ligera reducción de la utilización total de trigo en la temporada comercial 2012-2013. La menor producción de trigo queda compensada por una producción récord de cereales secundarios, calculada en 1.207 millones de toneladas para este año, en comparación con las 1.164 millones de toneladas del 2011. Pero este incremento, con más plantaciones en Estados Unidos, no será suficiente para aliviar la actual tensión en el mercado, ya que el nivel muy bajo de reservas iniciales continuará ejerciendo presión sobre los precios. Se espera que la producción de arroz crezca un 1.7% hasta las 488 millones de toneladas, pero la baja demanda de importaciones y el regreso de la India, como uno de los principales exportadores, mantendrán los precios bajos.